¡Suscríbete! Que está más al norte de la República Argentina. El más arriba, 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 arriba. Exacto. Después de ese lugar no hay más nada. O sea, lo único que habría es la frontera con Bolivia. Otro país, claro. Y mire qué lugar. Y le vamos a contar las características que tiene este lugar. ¿Cómo se llama? El Angosto. Ah, mira. Así se llama. Su tamaño es tan chiquito que ni siquiera figura en los mapas. Ah, mira. El Angosto está en el norte de la Argentina. No es La Quiaca el lugar más al norte de la Argentina. Esa es una creencia popular, digamos. Pasa que, claro, como este no es tan conocido, como vecino, figura en los mapas. Uno toma como referencia La Quiaca, pero hay otro más al norte. Está ubicado en el altiplánico departamento de Santa Catalina. La Quiaca, el territorio del Angosto, se encuentra próximo a Bolivia. Se encuentra alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Paisaje cálido, a la vez inhóspito. Son 40 familias las que viven. Ah, es muy chiquito. 40 familias viven en ese lugar. Que rara vez salen de ahí, digamos, ¿no? Producen sus propios alimentos. Que viven, ah, claro. Claro, porque tienen todo ahí ellos. Se autoabastecen. Son tan pocos que se ponen todos de acuerdo muy rápidamente y, bueno, pueden lograr autoabastecerse. Pero hay escuelita, todo. Sí, 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 por supuesto. Producen sus propios alimentos, cultivos regados con acequias. Además, crían cabras, cultivan girasol, papas, andinas, maíz, entre otros alimentos. Se trata de una tierra serena en total conexión con la naturaleza de la puña. Y es la única conexión, valga el término, que tienen. Porque no llega absolutamente ninguna conexión para la telefonía celular, por ejemplo, ¿no? Lo cual deben ser muy felices. Sí, siempre decís eso. Sí, por supuesto. Sí. Hacia el norte de Langosto, ¿qué se encuentra? O sea, más al norte, ¿qué se encuentra? Se encuentran los cerros de Chauppiorco y Branqui. En la cima del Cerro Branqui se encuentra el hito que marca el comienzo de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bueno, llegar hasta este lugar no es muy fácil. En verano, temporada de lluvias, los caminos suelen ser muy difíciles de transitar y a veces hasta quedan cortados por el agua. Para llegar a este pueblo se debe viajar por la Ruta Provincial 5, con rumbo al oeste desde Santa Catalina, que está a 30 kilómetros, camino a la localidad de La Ciénaga. Luego, doblar al norte, bueno, más o menos, para que tengan idea. Superan, hay precipicios que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta encontrarse con este lugar que se llama el Angosto, que está a 3.500 metros de altura. Y si alguna vez le preguntan, me fui a lo más norte de la Argentina, te van a decir que estuve en la Quiaca. Ah, te fuiste a la Quiaca, claro. No, no estuviste a lo más norte. No, hay algo más. Está el Agosto, que es más al norte de la Quiaca. ¿Ves? Por eso tenemos que escuchar siempre tus Argentinas Secretas y tus historias del mundo, porque aprendemos un montón. Absolutamente, todos, incluidos. Sí, claro, claro. ¿No agarraste el antejo con la mano? No, mire cómo lo tengo. Gracias. Hasta luego. Chao.